Y el Instituto de Tazadores Dominicanos realizó este fin de semana un seminario para conocer las nuevas normativas sobre ese sector y los avances en procura de ubicar a la República Dominicana acorde a los tiempos con las grandes naciones. Álvaro Sánchez Columna, presidente de la entidad, sostuvo que dicho instituto agrupó la mayor cantidad de profesionales de esa materia y que el mismo está con sono con otras naciones. Esté bien preparado que ofrezca al sistema monetario y financiero la garantía en los préstamos hipotecarios para que el sistema cada vez se fortalezca más y para que podamos realmente alcanzar una serie de retos que no han puesto. Nosotros como Estado tenemos el reto de hacer un congreso y tenemos que superarlo. Hicimos uno en el 2015, tenemos que hacer uno en el 2020 y antes de esa fecha tenemos que presentar las normas de nuestro país. Dicho seminario se realizó con la presencia de expositores y expertos internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!